La primera reflexión que tuvimos fue sobre el poder del lenguaje. La segunda sobre el poder del conocimiento. Esta tercera sobre el poder del yo. Lo que vamos a mirar sin embargo en esta ocasión va en continuidad con los ejemplos anteriores. Es decir, vamos a hablar de los cambios semánticos que llegan a neutralizar la fuerza del Evangelio. Dice el apóstol San Pablo que el Evangelio es fuerza de Dios para todo el que cree. Fuerza de Dios. Y por eso uno tiene que preguntarse siempre, ¿qué pasa con esa fuerza? ¿Qué sucede? ¿Por qué esa fuerza parece ineficaz? Muchas veces lo que nos va quedando es como constatar una derrota y otra y otra. Que se perdió esta pelea del aborto, que se perdió esta pelea de la eutanasia. Como si estuviéramos metidos en una película de miedo, en una película de terror, en la cual cada cosa va anunciando un sufrimiento mayor. Y esto por supuesto tiene una repercusión en toda la vida de la iglesia, por ejemplo en las vocaciones. Si la iglesia es una institución básicamente derrotada o en proceso de derrota, ¿yo qué hago con subirme a ese bus? El bus que va hacia el desastre. ¿Para qué me subo ahí? Entonces esto tiene repercusiones no solamente en el presente, sino también hacia el futuro. Preguntemos a nuestros jóvenes si le ven significado, si le ven sentido a la vocación sacerdotal. Muchos responderán que sí. Muchos otros dirán, no le veo un sentido a esa vocación. Es evidente que si la iglesia aparece como una institución retrógrada a los ojos de ellos, y sobre todo una institución que está perdiendo, entonces ¿qué hago yo con subirme al bus de las derrotas? Yo quiero subirme al bus de las victorias. Y el bus de las victorias es otro, es el de la tecnología, es el del comercio internacional o cualquier otra cosa. El bus de las derrotas es el bus de los que pretenden sostener una ética o pretenden sostener una moral que ya no tiene el respaldo de la opinión pública. Así que estos temas no son únicamente temas de funcionamiento. Hay momentos en que son temas de supervivencia. La supervivencia de la fe cristiana, eso suena lejano todavía en nuestro ambiente, en nuestro contexto eso suena muy lejano. Decir que se va a extinguir la fe, eso suena muy lejano. Pero cuando vemos algunas realidades, pues resulta bastante preocupante. Yo creo que tenemos que siempre darle una miradita al espejo de Europa, incluso de Estados Unidos. En algunas diócesis donde he estado en misión en Estados Unidos, se valora mucho al obispo por la capacidad de hacer las uniones y fusiones de parroquias. De manera que si hay lugares en donde un buen obispo es el que sabe dónde abrir una parroquia, ahora se está valorando en Estados Unidos, se están valorando algunos obispos por la capacidad de cerrar parroquias y de hacer fusiones. Entonces, hay sacerdotes que están atendiendo cinco, seis, siete parroquias o lo que eran parroquias. Entonces, está él y su vicario y se reparten una misa los domingos y entre los dos más o menos responden por lo que eran seis o siete parroquias. Esta situación ha empezado mucho antes y de un modo acelerado en países como Alemania. No tiene nada de extraño entonces que las soluciones más disparatadas se propongan como cosa natural. Ah, pues entonces ordenemos mujeres, ordenemos hombres casados, ordenemos, es decir, lo que pase por delante de la catedral, ordenenlo. ordenen lo que sea para ver si de esa manera se detiene ese desangre. Esto no hace sino empeorar la situación y causar aún mayor confusión en muchas personas. Con esto estoy destacando que el problema semántico no es un problema teórico que nos vamos a encerrar a ver raíces griegas tan importantes como son, nos vamos a encerrar a estudiar raíces griegas y a ver la filología intrínseca de palabras remotas. Esto es la vida de la iglesia porque la iglesia vive del evangelio, vive de la evangelización y si fracasa la evangelización, fracasa la iglesia. Por favor, sacerdotes jóvenes, diáconos, seminaristas que puedan luego escuchar estas palabras, tengan presente lo que estamos diciendo. Tengan presente que es un asunto de supervivencia. La nueva evangelización, por ejemplo, no es un lujo que nosotros nos damos. No es pensar tan buenecitos que somos nosotros que vamos a trabajar unas horas extras. El fracaso de la nueva evangelización significaría el triunfo del antiguo pecado. Esa frase hasta sirve por ahí, ¿no? Como para una meditación. El fracaso de la nueva evangelización sería el triunfo del antiguo pecado. Entonces, estos son temas de supervivencia en los que tenemos que estar sumamente atentos, tenemos que ver qué es lo que está sucediendo y qué pasos son los que hay que dar. Bueno, cuando hablamos del poder del lenguaje nos referimos a los cuatro casos morales graves, por lo menos los más cercanos en nuestro país. Aborto, matrimonio gay, eutanasia y eugenesia. Escoger quiénes son dignos de vivir. Luego, cuando hablamos del poder del conocimiento hicimos toda una explicación sobre Gnosis y Nueva Era y cómo hay que saber meterse con ese monstruo. Porque cuando uno va a atacar el tema de la Nueva Era no puede creer que las palabras que uno dice se las están entendiendo como uno las pronuncia. Esa es la característica especial que tiene ese diálogo o ese terreno de polémica. Bueno, vamos con el tercer tema, el poder del yo y aquí vamos a hablar de palabras como verdad, libertad, autenticidad. Palabras que tienen muchísimo que ver con la pastoral educativa y con la pastoral de jóvenes pero que afectan también a toda la sociedad. Primero necesitamos unos pequeños datos tomados del ámbito de la filosofía. Vamos a hablar de la historia de una transición. Básicamente es cómo se agüó cómo se volvió inútil, insulsa, estéril la palabra verdad. Cómo la verdad pasó a ser objeto de ridículo y pieza de museo. El primer paso lo podemos identificar porque estas fueron varias transiciones en realidad no fue una sola. Lo primero fue el paso de la verdad del problema de la verdad al problema de la certeza que son dos problemas diferentes y esto va en torno a lo que se ha llamado el giro antropológico en filosofía y en historia de la cultura. El paso del problema de la verdad al problema de la certeza. El problema de la verdad es cómo se puede llegar al conocimiento cierto. Es un problema que tiene una venerable tradición podemos llevarlo incluso hasta los orígenes de la filosofía griega. Cuando los primeros filósofos intentan responder por cuál es el principio cuál es la arjé el principio que explica el universo ya no les satisfacen los mitoi. Los mitoi son las historias que se contaban de los dioses. A mí no me den una narración a mí denme una explicación. Esa es la antigua Grecia el paso de la narración a la explicación. Y luego Aristóteles consagra este cambio con una verdadera victoria intelectual cuando hace el contraste entre la palabra doxa que quiere decir la opinión y la palabra episteme que quiere decir el conocimiento cierto. La palabra episteme pues da origen por supuesto a la epistemología el estudio del conocimiento. Episteme, conocimiento cierto. Episteme fue traducido al latín con la palabra ciencia escrito con SC y con la letra T ciencia y de ciencia pues va a venir nuestra palabra ciencia. Entonces el conocimiento cierto ese ha sido el problema clásico desde el siglo IV o V antes de Cristo hasta la época de Descartes ubiquémonos en el siglo XVII y Kant ubiquémonos a fines del siglo XVIII. Pero ¿qué sucede particularmente con Kant? Sucede que se da el traslado del problema de la verdad al problema de la certeza. El problema de la certeza es ¿cómo puedo estar seguro del conocimiento? Fíjate como ya ahí hay una transición mientras que lo primero que se preguntaba era ¿cómo llego yo a lo verdadero? Aquí es ¿cómo estoy seguro? Yo. Ahí en esta es la historia de la afirmación reteñida la afirmación cada vez más obsesiva y narcisista del yo. Entonces es el problema de la certeza ¿cómo puedo estar cierto del conocimiento? Y la opción que toma Kant es drástica. Él distingue entre lo que son las cosas en sí que él llama noumeno o númeno y lo que es el fenómeno. El fenómeno es lo que yo puedo conocer. Lo que está en el ámbito de mi percepción eso es lo que yo conozco. entonces con esa afirmación que tiene toda una sustentación filosófica en el lenguaje de Kant sustentación que no veremos en esta oportunidad con esa afirmación ya la verdad queda básicamente como inalcanzable. Lo que las cosas son en sí ya no puede ser conocido. Ya lo que puede ser conocido es el fenómeno lo que yo percibo. Observa el giro antropológico es el yo el que ahora interesa. Lo que yo conozco lo que yo percibo lo que yo descubro. Tenemos que avanzar unos cuantos siglos para llegar al siglo XX y encontramos a un personaje que es Martin Heidegger. Este otro filósofo da un giro también muy interesante. para él la filosofía se ha olvidado del ser. Heidegger es discípulo de otro filósofo llamado Edmund Husserl pero Heidegger quiere mejorarle la plana a Husserl. Husserl tiene su teoría que se llama la fenomenología que se supone que debería ser la base y raíz firme de todo conocimiento cierto. Heidegger le dice te has olvidado de un problema más profundo más hondo que es el problema del ser. La cultura occidental se ha olvidado del ser. Este es uno de los estribillos de Heidegger el olvido del ser. Bueno hasta ahí uno podría pensar que se va a recuperar el sentido de la verdad lamentablemente es cosa de ilusión porque resulta que para Heidegger la definición del ser humano es el lugar del ser. Es decir el ser acontece en el ser humano al que él llama ser en alemán se dice sein y entonces el lugar del ser es el da sein y el da sein de Heidegger es el ser humano es el lugar del ser y el hombre es el custodio del ser. Esas expresiones poéticas son muy difíciles de explicar no las vamos a explicar en este momento no estoy seguro yo tampoco de entenderlas completamente pero lo cierto es esto que el criterio por el que debe regirse el lugar del ser es decir el da sein es lo que se llama la autenticidad entonces pasamos de la certeza kantiana a la autenticidad heideggeriana la autenticidad originalmente en el pensamiento de Heidegger es algo así como el dejar brillar el ser no ocultar el ser y no olvidarse del ser entonces el revelarse del ser es la autenticidad y el ser humano tiene entonces como norma propia el no ocultar el ser el revelarlo y eso es ser auténtico no puede darse un ser o no debe no debe darse que el ser quede escondido falsificado mutilado ocultado tiene que manifestarse digamos que hay una manera correcta de entender ese pensamiento heideggeriano y de entender esa autenticidad dos de los más grandes teólogos jesuitas del siglo XX Bernardo Lonergan y Karl Rahner esos dos hablaron sobre la autenticidad evidentemente con conocimiento de los escritos de Heidegger entonces la autenticidad significa como una revelación una revelación plena del ser pero muy pronto esa palabra queda desgastada y queda reducida a algo más trivial que lo podemos tomar de algunas expresiones de este famoso cantante John Lennon o sea que fíjate que vamos de Kant a Heidegger y de Heidegger a Lennon no vamos muy bien ya cuando uno llega a John Lennon ya quiere decir que la cosa está grave la autenticidad queda prácticamente reducida a espontaneidad entonces para Aristóteles lo que interesa o para Santo Tomás de Aquino o para San Buenaventura lo que interesa es busquemos lo verdadero para Kant la pregunta es busquemos lo cierto aquello de lo que yo puedo estar seguro para Heidegger es busquemos lo auténtico y para Lennon y para mucho de la cultura pop que nació en la revolución del 68 de lo que se trata es de simplemente dejar que aparezca lo que yo tengo por dentro entonces si en este momento a mi lo que me nace es insultarlo a usted porque me parece que su cara es ridícula entonces pues yo soy espontáneo yo no me reprimo claro estos fenómenos culturales son muy complejos y si uno fuera a ser realmente responsable tendría que presentar de un modo mucho más completo este tema aquí entran muchas cosas aquí entra por ejemplo todo el psicoanálisis acuérdese que Freud una de las cosas que detecta en sus pacientes es que tienen multitud de represiones entonces ¿qué es una persona reprimida? para Freud la persona reprimida es la persona que tiene un desbalance entre el yo y el super yo y el super yo de Freud ¿qué es? es la integración que yo he hecho dentro de mí la manera como yo he integrado dentro de mí las opiniones los deseos y los mandatos de otros entonces lo que me dijo mi mamá lo que me dijo mi papá lo que dijo el cura de mi parroquia la manera como me miraba una tía que me abría los ojos que está haciendo esa mirada se me quedó grabada ese gesto de desaprobación ese gesto de desaprobación de mi papá esos coscorrones que me daba el cura de la parroquia eso queda dentro de mí en una instancia que se llama el super yo así afirma Sigmund Freud y el super yo entonces es como el cassette que me quedó grabado de todos los regaños recomendaciones exhortaciones y decimos en Colombia vaciadas de todas las vaciadas regaños exhortaciones mandatos que me dieron otros que eran autoridad para mí eso me ha dejado marcado por consiguiente que significa ser libre ser libre es desprenderse de esa represión ser libre es ser espontáneo ser libre es quitar todo eso entonces mi papá decía que los hombres no lloran pero si yo quiero llorar lloro mi mamá decía que una mujer decente no llega a su casa a las 3 de la mañana pero yo me rebelé contra lo que dice mi mamá dice una joven yo llego a la hora que se me da la gana soy libre entonces la idea de que ser libre es vencer la represión y que la represión viene del super yo es una idea psicoanalítica que ha calado profundamente en nuestra sociedad una idea que ha hecho que mucha gente aunque nunca haya leído a Freud y aunque desconozca los argumentos de Freud siga pensando que la verdadera libertad es descartar la autoridad eso viene de Freud la libertad es descartar la autoridad no existe autoridad para mí lo que diga el sacerdote lo que diga el profesor lo que diga el magistrado lo que diga el cura eso no importa no hay autoridad para mí y otro autor que tiene mucho que ver con esto de la espontaneidad es uno de los archienemigos del cristianismo llamado Nietzsche Federico Nietzsche Nietzsche dice que la moral cristiana es un platonismo de segunda categoría para él Sócrates ya se equivocó y ya dañó el camino del pensamiento en occidente pero el desastre se consumó en la persona de Platón cuando Platón afirma el mundo de las ideas y presenta el mundo de las ideas como referencia y como modelo para el mundo real ya Platón llevó la cosa al desastre según Nietzsche el cristianismo es un platonismo para las masas un platonismo para ignorantes ese es el cristianismo para Nietzsche solo que como mucha gente no tiene la suficiente contextura intelectual para medírsele a la lectura de Platón entonces mejor se quedan con el cristianismo y que les dice el cristianismo que hay un más allá que hay un cielo que parece que es muy bonito que es muy feliz entonces el mundo de las ideas de Platón que por lo menos era una cosa seria así afirma Nietzsche ahora se volvió un objeto de ridículo una fábula tonta que se llama el cielo que tiene su contraparte para asustar a los ingenuos que es el infierno entonces el cielo es un platonismo rebajado y ese platonismo diluido y despreciable es el característico del cristianismo y eso es lo propio de los esclavos acuérdate esa expresión de Nietzsche existe la moral de los señores y la moral de los esclavos y la gran diferencia para Nietzsche es que el que tiene moral de esclavo que es el caso de los cristianos según él la moral del esclavo es la moral que siempre está pidiendo permiso para todo esa costumbre que tienen los cristianos de estar diciendo bueno mañana nos vemos si Dios quiere le viven pidiendo permiso a Dios para todo viven asustados de Dios son personajes ridículos que nunca toman su vida propiamente en sus manos en cambio los señores porque los esclavos son los cristianos los señores son los que no piden permiso son los que lideran la manada detrás va la recua detrás va la piara detrás va el rebaño pero el que tiene verdaderamente vida el que deja fluir la vida ese es el señor y esta idea la elabora Nietzsche la lleva como a una especie de como a una especie de modelo con la expresión que utiliza del super hombre entonces el super hombre es el que tiene la moral de los señores es el que no le pide permiso a nadie es el que no compra ni suplica arrebata posee es el que avanza por sí mismo es el que no tiene que justificarse ante nadie es el que deja fluir el impetuoso torrente de la vida que corre por sus venas ese es el que es verdaderamente libre obviamente para Nietzsche el único libre es el que cede a los impulsos de su naturaleza sin ningún tipo de constricción y es por consiguiente el verdaderamente espontáneo les repito la gente no conoce o no podría asociar fácilmente esta clase de ideas con un pensador como Nietzsche pero Nietzsche es el que ha metido estas ideas bueno entre otros entonces Nietzsche Freud y esta idea de espontaneidad y de libertad implantada por el hipismo implantada por los John Lennon que en el mundo han sido creó la idea de que lo único que interesa es ser espontáneo ahora devolvámonos ser espontáneo es ser auténtico ser auténtico es tener certezas y tener la certeza es tener la verdad esa es la verdad que se puede conquistar entonces esa es la historia de una transición de la búsqueda de la verdad al culto de la espontaneidad nuestros jóvenes viven en el culto de la espontaneidad entonces como yo me sienta eso es lo único que interesa la manera como yo me sienta lo que a mí me nazca me nació no sé yo vi su ridícula cara y no no me nació quedarme ahí no me nació entonces lo que nazca el impulso eso es puro Nietzsche puro Nietzsche lo que nazca el impulso del momento lo espontáneo eso es lo único que cuenta es lo único que vale consecuencias de esta transición se produce una división interesantísima que se puede identificar con estos siglos siglos diecisiete dieciocho diecinueve son siglos en los que se está dando al mismo tiempo el giro antropológico cuyo personaje típico y representativo es Immanuel Kant y se está dando la consolidación del método científico en el sentido que hoy se comprende la ciencia el método de la ciencia moderna ojo mis amigos que estos dos procesos son simultáneos la consolidación de la ciencia moderna como un único vehículo de conocimiento y la consolidación de la espontaneidad del sujeto como único criterio de felicidad entonces mire lo que va a suceder que es un fenómeno realmente esquizofrénico interesantísimo pero cuyas consecuencias estamos viviendo mire según la propuesta de Kant la certeza queda asegurada en la ciencia la autenticidad queda asegurada en la espontaneidad del yo por un lado va la ciencia que es el terreno que es el terreno de la objetividad pura y que por consiguiente entroniza al conocimiento científico como árbitro único de toda disputa usted oye eso y probablemente dada la hora le puede dar un poco de somnolencia no le reprocho en absoluto querido padre no le reprocho pero que tal si yo le digo esto otro una vez que la ciencia ha sido declarada como árbitro único de la verdad entonces volvamos a nuestros temas éticos volvamos a nuestros temas éticos por ejemplo el matrimonio igualitario apenas un obispo toma el micrófono para decir nosotros queremos defender la familia natural la familia tradicional el matrimonio como lo entendemos y como lo ha entendido la humanidad entonces se levanta alguien en la rueda de prensa y dice pero monseñor los estudios científicos dicen que no se presentan comportamientos significativamente distintos en los niños criados en países donde se aprueba o se ha probado hace años el matrimonio homosexual que es esta que es lo interesante de esa objeción por supuesto esa objeción es falsa porque hay estudios mucho más serios que demuestran que efectivamente el carecer de papá o el carecer de mamá de manera voluntaria por una unión homosexual tiene consecuencias en los niños pero lo que me llama la atención es que la objeción se presenta desde la convicción de que el único o mejor dicho la única que puede determinar que le sucede a los niños es la ciencia si usted como sacerdote no puede demostrar con un estudio científico que es mejor ser criado por papá y mamá que ser criado por dos papás o por dos mamás cállese padre cállese y vaya lávese la boca usted no tiene nada que decir aquí porque usted no sabe ciencia entonces fíjese lo interesante nuestra sociedad vive con la ciencia entronizada como árbitro único de la verdad entonces en donde queda el ministerio del predicador en donde queda el ministerio del obispo del sacerdote en donde queda la palabra del obispo es simplemente la palabra reliquia es la palabra fósil el obispo habla pues si la iglesia siempre se está oponiendo a todo hay gente que pone de una de la cara de pereza bueno ahora vamos a escuchar la voz de la iglesia ya se sabe para romper ese esquema algunos sacerdotes han tenido la pésima idea de que las gran soluciones empezaran a parecerse al mundo entonces yo soy sacerdote pero yo defiendo el colectivo LGBTIXK cuadrado y eso es presentarse de avanzada yo soy de avanzada un sacerdote de avanzada soy un teólogo de avanzada no se enteran esos pobres no se enteran esos tales teólogos sacerdotes dando declaraciones no se terminan de enterar que no le están haciendo ningún favor al evangelio ni a la gente que los escucha nada en absoluto pero el problema es muy grave porque entonces fíjate el dilema en el que nos encontramos como sacerdotes si yo presento la enseñanza de la iglesia la gente pone cara de disgusto y pone cara de que si lo mismo de siempre ustedes se oponen a todos manada de hipócritas vamos a ver ahorita la historia del término hipócrita que es la acusación que más le lanzan a la iglesia últimamente claro manada de hipócritas ustedes que más homosexuales que ustedes quien que pasa que ustedes tienen todo escondido manada de hipócritas en cambio esta gente por lo menos ya salió del armario dicen en España salió del closet decimos por estos otros países pero resulta que en España estaba yo predicando esto y en muchas partes para allá closet es el cuarto de baño entonces yo feliz hablando que salió del closet salió del closet y la gente pues que no te entiendo pues que me iban a entender allá la expresión que se utiliza es salir del armario bueno esto es una anécdota entonces que pasa pasa que la gente dice no mientras no tengas un estudio científico que demuestre lo tuyo ahí no hay nada no has demostrado nada no has dicho nada lo tuyo no tiene nada que ver y no vale nada lo tuyo no vale nada no tienes estudio científico pero sigamos leyendo mire la certeza queda asegurada en la ciencia la autenticidad queda asegurada en la espontaneidad del yo luego la certeza no necesariamente coincide con la autenticidad se dan así dos verdades una externa en la que se quiere concentrar toda la objetividad y esa es la ciencia y otra interna en la que se quiere concentrar toda la subjetividad y esa es la espontaneidad entonces amigos queridos ustedes y yo estamos viviendo en una sociedad intrínsecamente esquizofrénica porque al mismo tiempo adora la perfecta objetividad y cree encontrarla en la ciencia y adora la perfecta subjetividad que quiere encontrarla en un yo sin restricciones quiere sostener los dos extremos quiere al mismo tiempo presentar a la ciencia como criterio último y a la subjetividad como criterio último por supuesto ya dijo Jesús no se puede servir a dos señores eso quiere decir que tiene que presentarse un conflicto miremos de donde surge ese conflicto y entendamos lo que está pasando con nuestra población juvenil porque son ellos los que viven esto sobre todo ellos miremos lo que sigue se produce un vacío mire esto la verdad externa científica constata hechos habla del ser pero no puede establecer un deber ser sobre este tema pues este servidor de ustedes ha hablado varias veces y hay gente que se extraña y tal vez digamos entre comillas se escandaliza pero hay que subrayarlo mire la ciencia de suyo no puede producir una ética la ciencia no tiene una ética porque la ciencia metodológicamente lo que hace es constatar el ser como son las cosas la ciencia no puede constatar no puede proponer el deber ser entonces no hay una ética que se pueda fundamentar sobre la ciencia no hay una ética y esto es grave porque produce un enorme vacío la verdad externa constata hechos habla del ser pero no puede establecer un deber ser por ejemplo la ciencia puede producir una serie o puede enseñar como se producen como se destilan sustancias que producen una muerte suave amable como la de las clínicas de la muerte en suiza eso es bueno o es malo la ciencia no lo puede decir es bueno o es malo no pues si el que quiere eso lo aplica pues se va a morir eso es lo que yo puedo decir como científico es malo que una persona se mate pues no sé si tiene mucha angustia pues será bueno para él la ciencia no tiene ética no la tiene no se puede sustentar una ética desde el punto de vista de la ciencia porque a lo más que puede llegar la ciencia es a constatar que si se hace esto la persona muere y que alguien muera es malo pues no sé si es un niño no deseado seguramente está bien que muera eso es lo que la sociedad pide pues eso es lo que se le da la única manera de introducir una ética en la ciencia es introducir la preferencia por el ser la preferencia es decir el ser como existencia la preferencia por la existencia solo si yo afirmo que es un valor el existir entonces resulta que es un valor preservar la existencia y resulta un código ético pero pero de donde saco yo que es un valor existido de donde saco eso eso no lo da la ciencia misma de hecho los científicos más resonados dentro del ámbito científico ateo lo han destacado muchas veces para el universo es indiferente que yo bendiga o que yo maldiga que yo mienta o que yo diga la verdad eso no le interesa al universo de hecho mi vida se extinguirá como se extingue la vida de una mata de plátano y se acabó entonces se presenta un vacío ético ahora veamos lo grave dijimos que había dos verdades la verdad externa y la verdad interna la verdad externa no me da una ética y que pasa con la verdad interna la verdad interna espontaneísta constata deseos la verdad científica constata hechos la verdad interna constata deseos habla del querer ser por ejemplo soy una mujer encerrada en un cuerpo de hombre como consiguiente yo lo que quiero ser es plenamente mujer eso es lo que dice esa persona habla del querer ser pero no establece un deber ser entonces fíjate en el mundo esquizofrénico en el que estamos esquizofrénico lo utilizo aquí como adjetivo general para indicar una división en contradicción en el mundo esquizofrénico en el que estamos ni la verdad externa ni la verdad interna sirven para fundamentar un deber ser porque la verdad externa es la de la ciencia y únicamente constata hechos y la verdad interna es la de la subjetividad espontaneísta y únicamente constata deseos entonces la ciencia me da el ser y los deseos me dan el querer ser pero quien me habla del deber ser el deber ser no existe no existe entonces que como se genera el deber ser el deber ser queda a merced de la sola legislación y capricho de cada país como la ciencia no establece un deber ser y como tu capricho no me va a regir a mi no te vayas a creer ni mi capricho te va a regir a ti entonces el deber ser quien lo determina las cámaras legislativas entonces en el momento en el que la cámara legislativa diga que algo es legal lo legal pasa a ser normal lo legal pasa a ser norma lo legal pasa a ser bueno pero fíjate que es un legal o una legalidad establecida de una manera enteramente convencional o como se dice de un modo un poco más técnico es puro derecho positivo no es derecho natural con la pérdida esa que va de de la verdad a la certeza de la certeza a la autenticidad de la autenticidad a la espontaneidad en esa en ese descenso tenebroso murió en ese descenso tenebroso murió la capacidad de definir un bien objetivo no existe el bien objetivo existe el hecho objetivo pero no el bien objetivo entonces es un bien objetivo la vida no no es un bien objetivo la vida la vida no es un bien objetivo entonces fíjense como las campañas que tenemos que hacer con respecto a aborto eutanasia eugenesia matrimonio igualitario toca pensarlas muy bien porque que es lo que dicen la mayor parte de las campañas que dicen por el derecho por el derecho a la vida resulta que la vida no es un derecho para muchos de estos la vida no es un derecho la vida es una carga la vida es una desgracia la vida es un trago amargo para los hemos la vida es un domingo por la tarde es un desprograme es un desastre la vida es una amargura la vida es un desparche la vida la vida no tiene sentido la vida es una carcajada a medias la vida es una pasión inútil eso es lo que ellos sienten de la vida porque no encuentran un bien objetivo entonces llega el padrecito y dice bueno gran marcha por el derecho a la vida no le están entendiendo nada te das cuenta el desfase semántico solo aquellos que han descubierto la alegría y el sentido de lo que implica vida le vemos sentido a que se defienda la vida para ustedes estoy seguro que todos y también para mi que se destroce que se despedace un feto humano es una desgracia sin nombre es una desgracia pero para el que piensa que esta vida es una porquería y que esta vida es una amargura y una incoherencia pues que ese lo maten ahí y que a otro lo maten después a todos nos van a triturar la vida es un molino que a todos nos tritura por lo menos a ese lo trituraron chiquito a mi mire todavía me están triturando entonces fíjense el problema semántico tan salvaje que tenemos aquí uno no puede partir de la base de que a la gente la vida eso le dice algo bueno no le dice nada bueno no le dice nada bueno y ustedes no piensen que los que están peleando por el matrimonio ven en el matrimonio algo bueno en uno de estos programas chistosos que tiene la radio no sé si fue la luciérnaga uno de esos el día en el que se cayó la votación del matrimonio igualitario en el congreso salió uno de esos programas con un apunte que bueno yo no sé si reírse uno o qué entonces salía ahí un supuesto personaje haciendo burla de que se había caído el matrimonio igualitario y entonces dice ah yo si estoy muy contento que se haya caído el matrimonio igualitario porque porque tenemos que echarle esa desgracia a esa pobre gente homosexual oiga eso lo oí yo por la radio hace poquito pues cuando pasó eso es que mis noticias son todas frescas hace tres días cuatro días cuando pasó todo lo del matrimonio igualitario decía por la radio uno un chistoso eso y todo el mundo soltaba la carcajada claro se libraron del matrimonio mejor mejor para qué sirve el matrimonio así así tal cual entonces cuando uno de sacerdote dice todos a la calle a defender el matrimonio la palabra matrimonio es una desgracia para mucha gente incluso señoras piadosas mire yo tengo una señora amiga muy piadosa ella que asiste puntualmente a nuestra misa allá en el convento y entonces yo no sé de qué tema estábamos hablando con unos amigos sobre los días felices que cada uno recordaba y dice esta señora yo guardo dos días como los mejores días de mi vida el día en el que me casé y el día en el que me salió la nulidad porque ella hizo su proceso de anulación y le salió parece que había causales y todo entonces fíjese que ese es el tema el deber ser es un juguete el deber ser es un juguete en una cámara legislativa y lo único que interesa es la mayoría lo que tantas veces criticó el profeta de nuestro tiempo el papa benedicto yo cito más a benedicto que a francisco porque francisco pues obviamente está muy reciente pero igual a todos los queremos y agradecemos los dones del espíritu en ellos el papa benedicto para mi fue uno de los profetas de nuestro tiempo usted lea las denuncias de benedicto y es de una profundidad ese señor impresionante entonces por ejemplo con este tema definir la verdad por mayoría definir el bien por mayoría y uno se escandaliza y uno dice como va a depender la vida de millones de bebés como va a depender la vida de unos votos y ellos responden pero de de que más quiere usted que dependa de que más como la verdad externa de la ciencia no puede construir una ética y como la verdad interna del deseo no puede construir una ética ahí si como dicen en Boyacá de donde su merced de dónde vamos a sacar una ética cómo vamos a definir qué es lo bueno y qué es lo malo para eso tenemos una cámara y la cámara aprobó eso como legal el Senado aprobó eso como legal quedó como ley eso se queda así porque el Senado lo dijo entonces la idea de ético que tienen la mayor parte de los jóvenes esos que usted conoce es que ético es lo que esté aprobado es decir ético es legal han perdido la noción de qué es lo bueno y han perdido la noción de qué es lo verdadero se acuerda que son cinco los trascendentales de la filosofía tradicional el ente o sea el ser la verdad o lo verdadero lo bueno lo bello y y la unidad y la unidad gracias en orden sería el ente la unidad la verdad la bondad y la belleza nuestros jóvenes de cuántos de esos carecen la unidad no la tienen están fragmentados por dentro la verdad dónde está en todo esto si hay por lo menos dos verdades la verdad externa y la verdad interna la bondad dónde está cuál es la bondad objetiva existe la bondad mía la felicidad mía pero la bondad la la bondad no existe tu bondad lo que es bueno para ti y existe mi bondad lo que es bueno para mí pero la bondad desapareció y la belleza cuál belleza de qué belleza de qué a usted le puede parecer muy bonito o muy feo algo y a mí me parece distinto entonces este es el tipo de desarraigo cultural filosófico axiológico y semántico que padece nuestra juventud el deber ser queda a merced de la sola legislación y capricho de cada país que se sigue de ahí otro vacío la verdad externa científica provee de recursos y medios la ciencia nos da estas cosas tecnología tecnología tenemos harta tecnología la verdad interna espontaneísta provee de fines el ingenuo de Jean Paul Sartre creía que ahí se resolvía el tema de la existencia y la esencia Jean Paul Sartre creyó parece que creyó sinceramente eso que la gran solución para la cultura occidental era darle la vuelta a la arepa que no vaya primero la esencia y luego la existencia sino primero la existencia y luego la esencia es decir no me digas primero quien soy para que yo descubra lo que debo ser sino deja que yo sea y de lo que yo sea descubrirás quien soy yo esa era la teoría de Sartre es decir traducido a un lenguaje así como más corrido si tú dejas que fluya si tú dejas que fluya tu espontaneidad eres realmente es que el siglo XX fue un siglo demasiado demasiado oscuro cuando uno se pone a mirar la gente es que mire en el mismo siglo tener los ecos de Nietzsche las confusiones de Freud en esta materia del super yo y la represión y luego a Sartre diciéndole a la gente prácticamente a la cara mire lo mejor es que se suicide lo mejor es que se suicide la verdad interna espontaneísta provee de fines pero esos fines que se supone que son del sujeto muy pronto se revelan como el efecto de que del mercado de la moda de la opinión entonces la gran felicidad mía en los encuentros de jóvenes ahora que ya no estoy tan joven en un encuentro juvenil la gran felicidad mía es decirle a los jóvenes frases como esta ustedes dicen que son originales y todos se peinan del mismo modo la manera de ser originales ustedes es ponerse todos los mismos zapatos o zapatillas bailar lo mismo ir al mismo lugar y tener el mismo número de abortos esa es la libertad de ustedes y esa es la originalidad de ustedes bueno eso hay que saber decirlo y hay que decirlo en el momento apropiado pero los jóvenes entienden de que les está hablando uno la supuesta originalidad nos la venden empacada al vacío la originalidad es un objeto de comercio más sea original utiliza este producto sea original usa esto la mujer original la que es ella misma la que es auténtica la que es ella utiliza este perfume o este desodorante o lo que sea es decir yo te voy a enseñar a ser tú eso es realmente lo que se está diciendo entonces devolvamos la película un poquito mire la verdad externa científica produce medios la tecnología es un medio no produce fines la verdad interna que es espontaneísta produce fines pero esos fines están gobernados por el mercado la moda y la opinión entonces esos fines no son verdaderos fines sino son medios para satisfacer a intereses externos la vida misma entonces carece de fin de finalidad la gran mayoría de los jóvenes que usted vea desorientados amargados malacarosos están viviendo este drama eso fue lo que Sartre llamó una pasión inútil ¿de dónde saca un sentido para la vida una persona que vive en esa tenaza de la ciencia y la subjetividad ¿de dónde saca? de la ciencia no lo puede sacar porque la ciencia me permite la tecnología me permite que tenga tecnología y la tecnología me permite que yo tenga muchos contactos y a los contactos Facebook los llama amigos pero no son amigos pero no son amigos entonces la tecnología no me da amigos no me los da ahora puedes comunicarte con muchas personas por eso hay otro otro chistoso decía con este celular sabrás a cuánta gente no le importas ahora ya puedes saber cuánta gente no le importas de modo que la tecnología no me da fines la tecnología no asegura una felicidad ni una realización ni una plenitud y luego viene el tema de la subjetividad y la subjetividad tampoco asegura ningún tipo de fin no tengo ningún fin yo no puedo definir pero mi fin es únicamente mi capricho y mi capricho gobernado por el último libro que leí la última película la que fui la última canción que escuché o lo que está de moda entre mis amigos o mis amigas entonces fíjense que la gente vive devolvámonos al anterior vacío la gente vive en esos dos vacíos el vacío ético y el vacío de finalidad no sé cómo vivir y no sé para qué vivir no sé no sé para dónde voy no sé ni qué es lo que tengo que hacer ni sé para dónde tengo que ir el vacío de fines y significados se interpreta o intenta interpretarse como posibilidad inagotable de definirse como uno quiera y de reinventarse sin cesar ese es el verbo favorito pues de las actrices y las cantantes me reinventé fulanita de tal se reinventó qué quiere decir que se reinventó que antes era una modelo que vivía de mostrar cuero ahora es una cantante horrible pero se reinventó después era una bailarina que da pesar pero se reinventó entonces el vacío de fines y significados convierte al ser humano en un caleidoscopio en un caleidoscopio en una repetición de imágenes equivalentes de sí mismo entre las cuales es imposible escoger el ser mismo lo que decíamos antes de los trascendentales el ser mismo ha quedado fracturado si yo tengo que vivir en el ejercicio de reinventarme quién soy finalmente luego eso se aplica a todo tipo de cosas entonces por allá en Chile una lesbiana se operó una lesbiana se operó para volverse hombre para tener cuerpo de hombre pero ya siendo hombre lo embarazaron ese no es un chiste eso pasó eso pasó lesbiana operada embarazada ella considera ella considera que como tiene tan clara las dos identidades se puede casar ella sola ella sola se casa o él solo como se diga él con ella ella con él se casa él solo yo me puedo reinventar sin cesar pero es un ejercicio extenuante que cada vez fractura más el propio yo la imagen de libertad que subsiste entonces que es la libertad la libertad es la proclamación del absoluto de la voluntad dentro de este esquema no me ponga límites usted deje que el próximo año voy a ser mujer y el siguiente año vuelvo y soy hombre algún problema o que quiero ser hombre quiero ser mujer que pasa con eso quiero cambiar de religión luego me invento una religión yo cual es el problema suyo eso fue lo que a mi me pareció y esa es la idea de libertad que tiene la gente y se supone que la sociedad lo único que tiene que hacer es respetar ese criterio de libertad esta frase es casi tomada de un documento que es precioso y profético un documento que está cumpliendo 20 años en el 2013 y nadie lo ha dicho prácticamente Veritatis Splendor de Juan Pablo II es esto la libertad desligada de la verdad el absoluto de la voluntad la imagen de libertad que tienen los jóvenes que usted conoce y este es un desplazamiento semántico terrible la libertad es la proclamación del absoluto de la voluntad desligada de la tarea ahora imposible de buscar la verdad porque que verdad se va a buscar que verdad se va a buscar tengo la verdad científica y la verdad de mi deseo no tengo más verdades entonces para donde me voy entonces no existe la verdad realmente todos nos volvimos nuestra sociedad se volvió Poncio Pilato que es la verdad y salió y se lavó las manos último punto si ser verdadero es ser espontáneo y ser libre es seguir el instinto impulso moda o pasión del momento entonces la iglesia es la institución más mentirosa y más asfixiante es la gran hipócrita claro con esta idea de verdad de que ser verdadero es ser espontáneo entonces y que ser libre es seguir el instinto entonces la iglesia es la gran enemiga algunos de ustedes me preguntaban quien está detrás de todo esto si le voy a responder desde el punto de vista teológico no nos queda más sino la respuesta que da el Papa Francisco finalmente detrás de todo esto está el demonio en último término detrás de todo esto está el espíritu de las tinieblas es esto pero es un ataque dirigido exactamente hacia la iglesia la destrucción de lo que significa ser verdadero reducido a ser espontáneo y la destrucción de lo que significa ser libre reducido a obedecer el instinto lleva a que la iglesia es la institución más repugnante entonces la iglesia es la gran hipócrita y así se trata en muchos foros usted entra por ejemplo donde se discutan estos temas por decirle lo más sencillo entre a el tiempo punto com y tome cualquier noticia sobre estos temas éticos complejos que estamos hablando y usted verá como a partir del primero segundo tercer comentario la andanada contra la iglesia manada de hipócrita siempre ocultando queriendo dominar no sé qué es decir que el desplazamiento semántico de la verdad y de la libertad que es lo que hemos estudiado en esta hora el desplazamiento semántico de la verdad y de la libertad no solamente lleva a la fragmentación del ser humano sino que deja definido un enemigo la iglesia la iglesia es el enemigo por supuesto por supuesto esto nos reitera la pregunta y nosotros que ahora que vamos a hacer nosotros que hacemos frente a esto como se puede recuperar el sentido de verdad y el sentido de libertad entonces yo les voy a proponer lo siguiente voy a proponer lo siguiente porque ya estamos terminando nuestro trabajo de la tarde bendito sea Dios les voy a proponer lo siguiente mire mañana yo les voy a proponer que traigamos algunas ideas hasta ahora la comunicación pues ha sido en una sola dirección porque había que dar pues esta información como mañana vamos a tener dos momentos yo quisiera que el primer momento fuera un momento un momento de diálogo donde usted a partir de su propia reflexión y experiencia pastoral aporte algo le voy a pedir que traiga un párrafo escrito traiga un párrafo traiga algo escrito no venga aquí a improvisar traiga algo escrito donde esté su experiencia padre le repito otra vez lo que usted vive lo vivo yo lo que a usted le duele me duele a mí y espero que lo contrario también estamos en la misma historia estamos en el mismo dolor esto lo vivimos todos los jóvenes desorientados despistados que no le ponen cuidado a usted tampoco me ponen cuidado a mí usted está sufriendo de lo mismo que yo y estamos en la misma barca entonces tenemos que ver estos estudios comunitarios como oportunidades de renovación también en nuestra tarea de evangelización por favor a ver hagan buena cara tarea para mañana con tarea esto tan escuelero tarea para mañana traiga usted un parrafito escrito como afrontar tres veces hemos preguntado al final de cada una de estas charlas hemos preguntado y nosotros que traiga un párrafo respondiendo a eso y nosotros que por donde debemos empezar y vamos a establecer un diálogo muy interesante en la primera parte de la mañana y luego cerramos con una última con una última conferencia algunas propuestas que también quiero tener con ustedes entonces por ahora dejamos por ahí ayúdenme a darle la gloria a Dios nuestro Padre y a su Hijo Jesucristo gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo a su Hijo Jesucristo